Esta mañana continúa la investigación de un caso de homicidio. Así es, Daisy sucedió el 21 de febrero en la ciudad de San Benito. Nuestra reportera Yuride González nos tiene lo último. Yuride. Buen día, Bay. Esta mañana me encuentro en las instalaciones del Departamento de Policía de San Benito, mismo departamento que sigue investigando un caso de un homicidio. La información es limitada, pero esta es la información. El jueves pasado, 21 de febrero, la policía de San Benito identificó a la víctima Edgar González, de 30 años de edad. González fue muerto por un balazo en la calle Buena Vida, aquí en San Benito. En esos momentos, la policía busca el vehículo que piensan que conducía el sospechoso cuando huyó. Buscan esta camioneta Chevy Tajo Blanca. Fue vista por última vez en la área de la calle Sam Houston y el Express Freeway. Así mismo, los investigadores están hablando con los propietarios de los negocios en la área para que revisen sus cámaras de vigilancia, para ver si se puede apreciar la camioneta blanca. Se le pide que llame al Departamento de Policía de San Benito. Si tiene información sobre este caso, sobre esta investigación, el número es 956-361-3880. Yuride González, reportando en vivo.